También la vacunación contra el virus papiloma humano, esto le va a corresponder a todas las niñas que tienen 10 años, es decir, a aquellas que están en el quinto grado de primaria, por favor también, les pido encarecidamente acercarse al Colegio La 13 que también se van a inmunizar estas niñas. Con la finalidad de prevenir y proteger a la población vulnerable de la región Tumbes, la Dirección Regional de Salud viene realizando atención integral a los menores de 5 años, adultos mayores de 60 años de edad y mujeres gestantes. Así los dio a conocer Judith García, directora de inmunizaciones de la Dirección de Salud. Estamos retomando las actividades de lo que es atención integral del niño. Tal es el caso de la vacunación en los menores de 5 años de edad, entrega de paquetes de nutrientes y vitaminas, precisó Judith García. Poderamente pues estamos ya retomando estas actividades de lo que es la atención integral del niño, como es la vacunación a los niños menores de 5 años, a los adultos mayores de 60 años y a las mujeres gestantes. Además, los niños estarán recibiendo su paquete de lo que es la administración de nutrientes, el sulfato ferroso, el hierro polimatozado y también la vitamina A. Pues para invitar a la población vecina, a todas las madres que tienen niños pequeños, a que puedan asistir aquí al colegio en la 013, por ahora, los días lunes, miércoles y viernes. El horario de atención, por ahora, estamos de 9 de la mañana a 12 del día. Las atenciones que se realizan en el Centro Educativo Leonardo Rodríguez Arellano, en el Cercado de Tumbes, también está dirigido a las niñas de 10 años de edad, quienes se pueden acercar para que puedan ser vacunadas contra el virus de papiloma humano y así protegerse en un futuro cercano de diversas enfermedades. También la vacunación contra el virus de papiloma humano, esto le va a corresponder a todas las niñas que tienen 10 años, es decir, a aquellas que están en el quinto grado de primaria, por favor también, se piden carecidamente acercarse al colegio de la 13, que también se van a inmunizar estas niñas, ¿sí? Esto le va a proteger a futuro contra el cáncer de cuello uterino y otras enfermedades. La vacunación, la entrega de paquetes de nutrientes y vitaminas son gratuitas.